Que solo recita el alma Dame el pan que sobra en tu mesa Dame el vino que sobra en tu jarra Que si vienen de tus manos tan blancas No me parecen ni gajas Si un día cansada de besos Tus pasos te traen a mi casa Yo sabré comprender tu silencio Y esperar tus mirajas mañana Y es que el mundo no entiende de versos Y es que el mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma Amor es igual que canciones Amor es igual que sonajas Todo flotan en el aire Son mis poemas del alma Y mi alma no entiende de versos Se vende si quieres comprarla Amor es igual que canciones El alma se creyó El alma se creyó que los versos El alma se creyó que los versos El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma Muchas gracias Vamos a hacer un pequeño intermedio de unos minutos Y ya regresamos